Míralo, ahí lo tenemos Hola Moltres, estoy aquí Le he silbado, ojo Ojo que le he silbado, vamos a guardar la partida Vale, hay que silbarle Ven para acá Ven para acá Moltres Vale Sí, 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 hemos entrado en combate con Moltres Madre mía, en serio De los tres, de las tres formas ganar De las aves legendarias Moltres es el que más me gusta Pero de dejos, tío Pero estoy viendo ese Moltres oscuro, tío Pero qué locura es esta, tío Es que si tú, en vez de decirme que es Moltres de Galar Me dices que es Moltres oscuro, te digo Me lo creo, me lo creo y me gusta Me encanta, me encanta, tío Me encanta A ver, los Vols no va a colar, eh, no lo tengo claro, pero me encanta Me encanta, tío, este Moltres, eh Vale, tipo Siniestro Siniestro volador, eh No es tipo fuego, aunque mantenga colores Rojizos Pero no es tipo fuego Ah, vale, el Psíquico no afecta El Gigadrenado es poco eficaz Y los Orbes Espectro también diría que es poco eficaz Por favor, Calyrex, no te golpees a ti mismo Vale, esta no se golpea a sí mismo Orbes Espectro Para ese Moltres Vale, bueno No le he quitado mucho Se nota que es poco eficaz Vendaval de nuevo Ya estoy confuso No me voy a confundir más Y por favor, Calyrex, Calyrex Confía, eh, Calyrex, Calyrex Bien Ahora es Espectro de nuevo para Moltres Vale, vamos a dejar el amarillo Bien ¿Cuál era de Moltres? ¿Cómo? El ataque especial ha aumentado Ah, pues muy bien Ah, y hace maquinación Pues venga Pues más ha aumentado todavía el ataque especial Me va a reventar de un golpe No sé qué golpe va a hacer Pero me va a matar de un golpe Va a hacer Vendaval Bueno, contra Luxray es poco eficaz, eh Contra Luxray es poco eficaz ese Vendaval Buah, tío, me encanta Moltres, eh Pues lo juro, tío Me encanta Moltres Por lo que he visto Creo que también están Moltres Zapdos y Articuno En su forma normal En las aventuras cinemax Lo que he visto es que no se ha dado No se ha dado una explicación, tío Yo pensaba que se iba a dar una explicación De por qué hay nuevo Regis Una explicación De por qué están Moltres Zapdos y Articuno En Galar Y han cambiado su forma Pensaba que se iba a dar una explicación a eso Y no No se ha dado Por cierto El aumento en el ataque especial de Moltres Ha hecho que no pueda atacar con Luxray Lo comento, ¿no? Así como detalle Lo comento Porque igual Igual era importante que lo supieséis ¿Un tragold? Ya ¿Cómo paralizo? Un poco Aunque me mata los golpes Que tenga el ataque subido Tengo que hacer El ataque especial A ver A ver, a ver Se me ocurre Usar un revivir máximo E ir con Free Turn Con Luxray Porque creo que con golpe No me mata Bueno, si te subes más El ataque especial Igual no golpes Si me matas No, no puedo golpear No puedo golpear Voy a tirar ultra gold Y tengo que confiar en que cuele ¿Qué no cuela? Pues el Rock se irá a la mierda Y tendré que sacar a Luxray E intentar Bueno Vale, creo que ahora mismo Tiene el ataque especial Al máximo Creo que después de esto Tiene el ataque especial Al máximo Vamos a comprobarlo Y efectivamente Tiene el ataque especial Al máximo Ahora mismo Yo diría que me mata Cualquier poco Cuando golpe Yo voy a insistir Con las ultra gold Sin mucho éxito De momento Furia candente Supongo que será Tipo siniestro ¿No? El ataque Digo yo, eh Digo yo Vale Cambio a Luxray No sé si meter Una defensa especial X Intimidación Va a servir de poco Porque me está atacando Por especial todo el rato No sé si meter Una defensa especial X No tengo defensa especial X Aumenta todas las características A ver si se usa en combate Ah, pues no lo sabía Lo de la maxiseta Vale No tengo defensa especial X Algo que me suba La defensa especial No Me quita un poco No 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 hay nada No hay nada que suba La defensa especial Pues Me la voy a jugar Voy a intentar paralizarlo A ver si hace maquinación O algo Golpe abajo Mira Pues este golpe bajo Que no me golpea Perfecto Me va a permitir Paralizarlo He tenido suerte He tenido suerte Porque si hubiese atacado Me mataba un golpe Ultra gold ¿Te atrapas ahora o qué? Es que no sé cuántos turnos Llevo No sé si estoy Ya para usar Turnovals Yo creo que voy a empezar Ya con las turnovals Creo que voy a empezar Ya con las turnovals No sé cuántos turnos llevo Pero Debe andar ya Aunque no estoy El multiplicador En el 4 Pero más que un multiplicador 2 Que es lo que tiene Ultra gold Llevamos ya seguro Mendoval Ah mira Pues Luxray Aguantó a un Mendoval Bueno De todas formas Hemos tenido suerte antes ¿Uno? No Uno y nada Uno y nada Gol 3 Uno y nada Gol 3 Vale Acaba de Tirar un turno Por mi mejor Así me deja de debilitar A Pokémon Y yo insisto Con las turnovals Bueno Y Gol 3 insiste En no arrojarse Mendoval Vale Ahora sí Luxray Tengo esa carrera Y creo que voy a sacar A Calyrex ¿No? Sí Vamos con Vamos con Calyrex Calyrex Y Spectrier Que bueno Que parece que no son Divisibles Parece que no son Divisibles Calyrex y Spectrier Al menos en ese momento Yo no he visto Ninguna posibilidad De tenerlos por separado Turnovals Uno Uno y uno Salvaje está paralizado Sí Ya sé que está paralizado Lo he paralizado yo antes Con Luxray Pero Sigue escapatoso De las Pokémon Como si nada Uno Dos Tres Y ahí está Atrapado Mol 3 de Galar Atrapado Claro que sí Y en Regeais Suba el 31 Y Mol 3 de Galar Que si viene Este es que Si que se viene al equipo Pokémon Malignidad Siniestro Volador Forma de Galar Su aura maligna Con aspecto de llama ardiente Puede calcinar El alma de quien la toca Increíble 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 Este Mol 3 Que se viene al equipo Pero vamos Se viene al equipo Pero ya Regirock Te vas a tu casa Voy a quitar a Regirock Vale Atrapado a Mol 3 En la isla de la armadura Vale Ojo Llamadita Eh soy yo Peony Como a la expedición Bien Como que te has topado Mol 3 El Pokémon legendario Estás que te sabes Comandante A este ritmo Habrás encontrado Todas las aves legendarias En nada de tiempo Pues sí Mol 3 es el primero El siguiente Va a ser Zapdos Vamos a ir a por Zapdos Que aparece En el área silvestre ¿Dónde? No lo sé Vamos a darnos una vuelta Por el área silvestre Eh Voy a darme una vuelta Por el final Del área silvestre Y Bueno pues De hecho Tendría que haber ido a curar ¿Será Zapdos ese aquí? Zapdos va a pie Vale Voy a ir a curar un momento Eh Zapdos va a pie Estaba pensando un momento Que creo que Tardo menos Haciendo el viaje Rápido Que Que cruzando Esa puerta Bueno Zapdos va a pie Si no me equivoco Cuando lo hemos visto La animación Estaba a pie Luchando contra mol 3 Si Zapdos Va a pie Deberíamos Encontrarlo Poder encontrarlo Con la bici No sé en qué zona está Del área silvestre Pero deberíamos Poder encontrarlo Con la bici Así que Vamos con la bici Rápidamente por allá Para ese área silvestre Eh Y vamos a ir viendo Pues no sé Vale Se ha escuchado El grito de Zapdos Voy a ir por aquí Por allí se veía Como algo iluminado Estamos en el corro Del gigante No tengo ni idea De dónde está Zapdos Voy un poco Vamos a ir un poco A la aventura Vamos a ir un poco Explorando A ver dónde puedo encontrarlo Vale Porque tampoco Tampoco me gusta Eso de Oye pues está aquí Pues ve directo a allí No hombre Me gusta investigar un poco Ver si puedo encontrarlo yo Por mi cuenta Y como seguramente No lo voy a encontrar Por mi cuenta Y entonces sí buscar Pero de primeras Me gustaría echar un vistazo A ver si tengo la suerte De encontrarlo yo Vale Vale aquí Vamos a ver en esta zona Que es la zona El lago del enfado Es la zona más gorda De De la área silvestre La última en desbloquear Pero no hay No hay nada por aquí Es la última en desbloquear Y donde aparecen Los juegos más fuertes De De la área silvestre Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Así que me di a vuelta Por favor Manteg Estate quieto Y vamos a mirar Pues Es que no tengo ni idea Donde puede estar Orbital Puede estar en la zona Esa de tierra Que ahora mismo No recuerdo su nombre Tío Puede ser en la zona esta Mira que jugador De la área silvestre Mira que He hecho incursiones aquí Y no me va a venir El nombre ahora De esta zona Que es donde creo Que puede estar Zapdos La llanura Petria Ahí está La llanura Petria ¿No está Zapdos por aquí? Ah no La llanura Petria no Esto es lo que yo estaba buscando La cuenca polvorienta ¿No está por aquí Zapdos? Vamos yo Daba por hecho que iba a estar por aquí Pero no lo veo Ahora me he parado a ver A girar sobre mi mismo Y ver si veía algo Pero no Zapdos 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 No, eh Por más que lo llamo No No responde No responde Voy a salirme de ahí De la lluvia Que no me apetece Estar viendo todo esto Llovido Aquí en el espejo De finante Tampoco parece que vaya a estar Así que habré que llegar Al ecuador Del área silvestre Vamos a ir hasta el ecuador Me extrañaría mucho Que estuviese De esta zona del ecuador A la zona A la otra zona Aquí no vaya entre puentes Es que no No me encaja Voy a echar un ojo por aquí Pero no me encaja Uf Casi me cago con mi guía Nada, aquí no me encaja Voy a volar Espera, un momento Un momento Mapa Vamos a ir Hasta aquí Porque en esa zona En ese tramo de ahí No me he encajado para nada Mira Míralo donde está Míralo donde está Ya sabía yo que no me encajaba Ahora, ¿dónde va? Hola, Zantos ¿Qué tal? ¿Ha desaparecido? Ah, no, no, no No he desaparecido Está allí Va toda hostia, ¿eh? No sé si puedo alcanzarlo No sé si puedo alcanzarlo Estoy, estoy timbrando Zantos Zantos Espérate, hijo Mira, mira Lo estoy alcanzando, ¿eh? Parece que timbrando, ¿no? A ver, un momento Claro, es que estoy a punto De alcanzarlo Voy a guardar la partida Sé que ahora voy a Voy a perder la distancia Pero Zantos Este timbrando no sirve de nada Zantos Ven para acá Vale Pues He tenido que ir corriendo detrás de Zantos Que está huyendo Este Zantos tipo Lucha volador Bastante cambiado Bastante cambiado este Zantos Y un Zantos terrestre Que tiene alas Cortitas Y no huela Vale Hemos dicho Lucha volador Un doble tipo interesante Sin duda Lucha volador Un psíquico Lo mata Un giga drenado Le haría poco daño Y un absorbe ese espectro Quizá lo mate Quizá lo mate Quizá lo mate Por favor, no lo mates Vale 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 Si no tiene ningún ataque Que le haga Que tenga recoil En principio Pinta bien Vale Cambiamos a Luxray A esto fue con energía Es probable que me haga un crítico No sé que me va a hacer Pero es probable que me haga un crítico Ojalá me haga un ataque de tipo volador Y sea un crítico de un ataque de tipo volador Que no afecte mucho a Luxray Intimidamos También Importante Porque este Zantos Tiene toda la pinta de ser físico Ah, pues tiene competitivo Ah, pues tiene competitivo Ah, pues muy bien Ah, muy bien Sí, muy bien Bueno, me hace bien contar algo que es volador Al menos algo es algo Vale Vamos a poder Eh Paralizarlo Está además Bastante Más tocado Molteres antes Molteres antes ¿Qué me ha pasado? No estaba mirando No estaba mirando No estaba mirando No estaba mirando ¿Por qué no me lo he paralizado? No estaba mirando, tío Alguien me puede decir ¿Por qué no me lo he paralizado? Que no estaba mirando No, no se ha pasado No sé, no se ha pasado ¿Ha fallado la London Drone? ¿La London Drone? Creo que no tiene 100 de precisión Puede ser que haya fallado Me encantaría que hubiese Como un historial del combate Como un historial del combate Que me pusiese Oye, pues aún no tenerlo ha fallado Porque es que ahora mismo No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Y no sé si es que no le afecta La London Drone O por lo que sea Por alguna habilidad O por yo que sé O es que ha fallado La London Drone No sé más Patada relámpago, eh Esto es ataque nuevo Ataque nuevo de Zantos De este Zantos Que pega patadas Vale Quita bastante Y además baja la defensa física O quita el ataque este Que se ha inventado Que se ha inventado nuevo Para Zantos También hay un ataque nuevo Para Mortis La furia Furia no sé qué Vale, Zantos Sé que no te voy a atrapar Simplemente estoy Haciendo tiempo Uy, uy Porque se lo atrapó, eh Simplemente estaba haciendo tiempo Para que matases al Rey y Drago Y sacar a Luxray Con Free Turf Pero vamos Que si te quieres atrapar Atrapate, eh Menos tiempo Que perdemos No cuela No cuela Pico a otro lado Vale, el Rey y Drago Se va a su casa Sí Para Rey y Drago Ya tendrás Tu momento de gloria En otro momento Ahora no Ahora es el momento De Luxray De paralizar a Zantos Y listo Ya está Intimidación Otra vez intimidamos Vale, que esto no es bueno Claro, porque No, no, no Es que la intimidación No, no, no ¿Para qué la haces? Luxray Estate quieto No intimides Onda Trueno Poco energía Vale Vamos a ver Onda Trueno ¿Qué pasa? Vale, pues antes seguramente Pues ha fallado sin más Tiene 90 de precisión Pues antes ha tocado Que falle Y eso de que haya tocado Que falle Pues ha hecho que Que tuviese más problemas Ultra Ball para Zab 2 Y yo creo que a la siguiente Ya Turnoball Si no es otra plan Me ha hecho dos veces La de quedarse a una Está feo, eh Zab 2 Está feo Turnoball No sé cuántos turnos van Pero yo creo que ya Bueno, más que el 2 Que el multiplicador Por 2 de la Ultra Ball Seguro Ojo Y ahí lo tenemos a Zab 2 Claro que si Zab 2 ha atrapado Después de Mol 3 La segunda ave legendaria de Canto Con forma regional en Galar Que atrapamos Ahí tenemos a Este Zab 2 de Galar Pokémon Patas Recias Lucha Volador Y vamos a ver la descripción El origen de su nombre Parece provenir Del sonido Que produce el roce De su plumaje Que recuerda Al estallito De un chispazo Eléctrico Esto que tiene que ver Con la forma de Galar Si el nombre Ya lo tenía de antes En el de Mol 3 Ya estaba explicando Que era el Pokémon Maliginidad Que no sé qué Pero aquí ¿Qué me estás contando De Zab 2? ¿Qué me estás contando Del nombre de Zab 2? ¿Qué descripción De la forma Galar es esta? Lo he metido en el pez Sin querer Es que ha actuado a Zab 2 Sí, sí Para trapar a Zab 2 En el área secreta Vale Fin, fin ¿Qué pasa? ¡Eh! Soy yo, Pionic ¿Cómo va la expedición? ¿Bien? ¿Cómo que te has tocado Con Zab 2? ¿Soy Pokémon Legendario? ¡Ah! ¡Estás que de Zab 2, Comandante! ¿A este ritmo No habrás encontrado Todas las Zab 2 legendarias En nada de tiempo? Pues efectivamente Las habré conseguido En nada de tiempo Porque solo Nos queda una No sé si sois conscientes Que estoy A un legendario De De realmente terminar Con esto ¿Dónde está Zab 2? Es que la he liado un poco Parece La he liado un poco Y se me ha empezado A colar Pokémon En sitios Donde no Se tenían que colar Bueno Zab 2 Vente al equipo Zab 2 Que junto con Moltres Moltres tiene la furia candente Zab 2 tiene La Patada relámpago Que es tipo lucha ¿Cómo tipo lucha? Bueno claro Es que la furia candente Es tipo siniestro Pero realmente Te mete ahí El fuego de Moltres Y la patada relámpago Te mete El eléctrico De Zab 2 Muy interesante Muy interesante esto Bueno Bueno Pues Moltres y Zab 2 Los tenemos ya listos Vamos a ir a curar Lo primero Y lo segundo Volvemos A las nieves de la corona Bueno Vamos a ir ya a las nieves de la corona Realmente Y curamos ahí Y ya después de eso Queridos amigos Nos vamos a ir A A por Articuno Que en principio Está en el templo corona Es que Lo he visto volar En esa dirección Vamos a ir al templo corona De primeras Vamos a ver si lo encontramos ahí Y como seguramente va a estar ahí Pues ya está Puede estar ahí Y listo ¿Qué no está ahí? Pues habrá que buscarlo Pero Ya os digo yo que Cuando lo hemos visto desde aquí Volar desde la colina del maxi árbol Hemos visto que venía en dirección al templo He venido ya al desfiladero Eso no lo habéis visto vosotros Porque lo he hecho fuera de cámaras He venido ya al desfiladero Y de repente ha aparecido Articuno Y estaba volando en dirección al templo Voy en dirección al templo Hola Bueno voy a estar un guardado Que no me apetece matar a Articuno Hola ¿Estás aquí? No está aquí Spectre se comió la zanahoria oscura en ese recimiento No está aquí No me voy a montarte en la bici Pues no No me monto Tranquilo Pues habíos aquí Pues ahora vamos al templo Articuno te escucho pero no te veo Me pasa como con Moltres Voy a bajar La montaña Senda blanca cima Pues me ha dejado un poco roto esto Me ha dejado un poco roto No sé dónde puede estar No sé dónde puede estar Articuno Aquí en el turno no le voy a gastar Tenerlo claro Tenerlo clarísimo Aquí no va a estar Estaría bien que cogiese yo el camino adecuado Y no me equivocase con los caminos ¿Es por aquí? Sí 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 Hola Frostlass ¿Qué tal? Trozo de estrella Pues sí Pilla el trozo de estrella Por cierto Me acabo de dar cuenta De que No he conseguido slowking No he conseguido slowking Tío Debería ir a por las ramas de la nuez Realmente Después de ir a por el Articuno Es lo único que me quedaría Ya el resto sería Hacer las aventuras cinemax Y conseguir a todos los legendarios Que hay Que no son pocos Claro ¿Hasta qué punto? ¿Queréis ver vosotros Cómo consigo todos los legendarios? Uy Casi me he chocado en el Veldum Vale No lo he imaginado Que estaba por aquí Porque ya había visto Esta zona antes de hierba ¿Qué ha hecho? Ya había visto Antes esta zona de hierba Y había visto Que aquí no había nada ¿Qué estación de artibuna, tío? Articuno ¿Qué estás haciendo? Está bajando Está bajando Articuno ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás olvidado? Estaba bajando Yo creo que Estábamos prácticamente Ahí rozando Articuno Estábamos prácticamente rozando ¿Dónde ha ido? Pues no lo sé ¿Este es Absor? Pero bueno, Absor El Pokémon Catástrofe No sé si es así Pero bueno Sé que está relacionado Con las Catástrofes naturales Pero no sé Si es el Pokémon Catástrofe Dentro de la Pokédex Puede que sí Bueno, aquí está Absor ¿Es nuevo, Absor? Ah, sí Es nuevo, no Pues Atrápate, ¿no? Así de primeras Ok Atrápate, ¿no, Absor? No, pues no Pues no, bueno Se atrapa Danza de espada Danza de espada De Absor Graniza golpea a Calydex ¿Qué le hago yo a esta hora? Tipo siniestro Recordemos Voy a hacer el logí adrenado Me recupero la salud Y Me intento no matarlo Vale Ha salido bien No lo ha matado No lo ha matado A Absor Y ahora entiendo Que sí se deberían actuar Premonición Nah No fue una idea eso El granizo No lo mata, ¿no? No, pero No me la puedo jugar ahora Estar paralizando y tal Tengo que tirarle Una Ultra Ball directamente Porque No, no No queda otra Ultra Ball Y con suerte Atraparemos a este Absor Y si no, pues Absor Pues ya ¿Tres? Está atrapado a Absor Por favor Quiero mirar la Pokédex Que ponga Que ese Pokémon Catastrofe Me encantaría Me parecería increíble Es el Pokémon Catastrofe A ver Tiene sentido No, no Tiene sentido Eh, Articuno He escuchado a Articuno Yo lo he visto bajando a la montaña No sé si habrá metido aquí las ruinas Florlass Otro Absor ¿Qué es eso? No, no sé qué Pokémon es el que ha sonado ahí Pues a ver Mira, con la Ventisca Sabemos que aparece Absor Pero aparece Aparecen 20 Absor ¿Aquí he visto algo? A ver si es una rama Y la voy pillando No 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 iba a ser una rama He salido de la montaña ¿Y dónde está Articuno, tío? ¿Dónde está Articuno? Estará en la zona de las ruinas, tío Es que no tengo ni idea Voy a ciegas, eh Voy a ciegas La primera ubicación Mira, pensaba que era el templo Pero cuando he visto que no era el templo Me he imaginado que era el hueco ese Detrás de la hierba alta Pero ahora Es que ha bajado Entiendo que hay que buscarlo Uno a la segunda ubicación No creo que se haya No creo que se haya escapado de ahí Porque Estaba muy cerca De Articuno Y yo creo que Habríamos Habríamos entrado en combate En caso En caso de poder entrar en combate En esa En esa zona Yo creo que habríamos entrado en combate De sobra Si no hemos entrado en combate Es porque no se podía entrar en combate ahí Sino que Oye, pues iba a irse a una segunda ubicación Y yo tenía que buscarlo En esa segunda ubicación Es mi opinión La segunda ubicación Son las ruinas Bueno Pues la segunda ubicación No son las ruinas ¿Qué voy a hacer? Voy a volver A la primera ubicación La primera ubicación Es el templo Voy a volver al templo Suena otra vez Articuno Voy a bajar Vamos a bajar la senda otra vez Voy a volver a bajar el túnel Y voy a volver A la zona donde estaba inicialmente Articuno A ver si Articuno Mágicamente Sigue ahí Y vuelvo a aparecer ahí Articuno Quiere decir Que no puedo dejar que se vaya Y que me tengo que enfrentar a él ahí No sé cómo Porque yo ya me había acercado bastante Y vuelvo a aparecer Articuno Vuelvo a no enfrentarme a él Y se vuelvo a ir Pues miraré en Youtube Cómo se hace Miraré en Youtube Cómo Conseguir Articuno Vale Lo vamos a hacer así Vale Vamos a todo hostia por aquí Vamos a bajar Espero no equivocarme una vez más Ya me he equivocado dos veces Bajando por esta zona Por aquí a la derecha Por aquí a la derecha Y ahora es por aquí Vale Vale, vale, vale Esta vez No me he equivocado Quiero mi regalo Quiero mi Mi like Por no equivocarme a la tercera Bueno Tira por aquí Tiramos por aquí Tiramos por aquí Ahí tenemos una zona de hierba alta ¿Es por aquí? Sí, creo que era por aquí Vale Articuno está aquí Mira Voy a mirar cómo es Voy a mirar qué tengo que hacer Para enfrentarme a él Porque es que antes Considero que he estado Lo suficientemente cerca Como para enfrentarme a Articuno El juego no lo he considerado así Entonces voy a mirar Si tengo que hacer algo especial Para enfrentarme a él Vale Articuno se pone a hacer el bailecito Vale Articuno se pone a hacer el bailecito Y De estos tres evidentemente Solo uno es el original Ah vale El que levanta el brazo es el original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!